Se van los minutos poco a poco Y se acerca el momento de la ciega Ya los campos blancos están Y se pierde la cosecha Dios vino a salvar a este mundo Nos dijo que fuésemos su voz Llevemos el mensaje de paz Llevemos el mensaje de amor Declaremos la verdad Ahora es el tiempo Y es que es el momento De levantar la bandera del amor Marchemos unidos luchando Llevando la luz del Señor Enciende tu mano Levanta el cariño Recuerda la misericordia y el perdón Es Cristo el motivo De nuestra canción Ahora es el tiempo Para salvación Que tu vida refleje la luz El amor de Jesús Nuestro Dios Quiere que alcanzemos A todo aquel que cautivo está Hermoso son los pies Y es que es el que va Con la mano al mundo La verdad Iglesia desperta Iglesia desperta Iglesia desperta Ahora es el tiempo Este es el momento Enciende tu amor Llevemos el mensaje de amor Es Cristo el motivo Es Cristo el motivo De nuestra canción Ahora es el tiempo Para salvación Que tu vida refleje la luz Y el amor de Jesús Y el amor de Jesús Ya es hora de despertar Y por la vez Podemos pedir Conmigo podemos Llevarle al mundo La esperanza De la vida Y el amor de Jesús Adores el tiempo Es el momento De levantar La bandera Del amor Y marchemos unidos Luchando Llevando la luz Del Señor Y el amor de Jesús Y el amor de Jesús Y el amor de Jesús Levanta el caído Recuerda La misericordia Y el perdón Es Cristo el motivo De nuestra canción Ahora es el tiempo Para salvación Que tu vida refleje La luz Que tu vida refleje La luz Que tu vida refleje La luz Que tu vida refleje Y el amor de Jesús Amén.